y qué pasa chavales y salón bienvenidos a mi canal y bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo os invito a suscribiros que es gratis y activar esa campanita para no perderos ninguno de los vídeos que tenemos hoy por aquí chavales pues me he sacado mi arsenal de fast and furious premium vale los premium los básicos los he dejado guardaditos lo que tenemos por aquí es fast and furious premium vale que tenía liberadito y porque los he sacado aquí porque tienen un nuevo integrante vale que habría dado cuenta por la miniatura y por el título de quién es es el que más quería yo el día que empecé a coleccionar howe's fast and furious dije quiero este no voy a tardar más en verlo chavales yo no lo he querido ni mirar vale y mirad que chulada del eclipse de brian o connor en la primera película de a todo gas de fast and furious y mirad qué chulada nos ha costado conseguirlo la verdad que nos ha costado conseguirlo pero bueno ya lo tenemos en la colección por aquí por españa es imposible encontrarlo en tiendas vale para mí es imposible no sé si alguno algún compañero de españa lo habrá encontrado colgadito pero muy muy difícil lo veo aunque yo un día la verdad encontré en un dream encontré este colgadito no lo cogí por si tenía que coger toda la serie completa porque digo este no lo voy a ver vale pero al final me he conseguido este vale la sedienta del ser resistía pero he ido a poner a cazar el que yo quería vale que lo que os recomiendo a todos coger las piezas que más os gusten y aseguraros de tenerlas y lo demás ya caerá pero ya os digo si os gusta mucho ha pasado he tenido que pagar el doble vale el doble de lo que suele valer un premium en tiendas pero bueno ya os digo no me sabe tan mal porque ya os digo que es muy difícil muy difícil conseguirlo por aquí por españa o sea que nada mirad este eclipse que he hecho un lado por fin lo tenemos con nosotros están todos los detalles bien hechos si os fijáis todas las letras le faltaría aquí la m vale la no me acuerdo que era m y había había otra letra vale como pasaba con el de él con el de yes y con el jet a yes y vale pero todos los demás detalles supongo que serán por copyright o sea por derechos de marca o algo pero todos los detalles fijaros qué guapo que está y la verdad que la cámara no le hace justicia yo ya la había visto también en vídeos pero lo puedo asegurar que la cámara no le hace justicia y esta burbuja tampoco le hace su justicia aunque de momento yo me lo voy a dejar liberadito si lo encuentro en tiendas ya os digo este me ha tocado para el doble pero bueno vale si lo encuentro en tiendas pues entonces si lo liberaremos y me guardaré uno cerradito porque he liberado un montón que después me han gustado me hubiera gustado también tenerlos guardados o sea que este de momento lo voy a dejar así guardadito y si encontramos otros chavales pues ya lo liberaremos en la última bueno no es la última porque va saliendo un montón y ahora hay otro también que tendría que llegar por eeuu y el resto de américa llegan por aquí por españa más tarde y más difícil tenemos que acudir al revendedores pero bueno todo va llegando más o menos de una manera de otra si lo buscas lo encuentras o sea que nosotros ya tenemos nuestro eclipse chavales decirme en los comentarios si os mola si os gusta si la habéis conseguido o cómo está la cosa vale este va a ser el rey de mi colección de fast and furious os voy a enseñar cuál era también os enseñaré esto por si no os habéis visto si no lo habéis visto los voy a enseñar en un momentito vale pero este es el número uno ahora mismo de mi colección de fast and furious aunque se vendrán más bastante más el número uno que hasta ahora pero yo le pasa el día del eclipse porque era el primero que quería conseguir era este skyline gtr vale en la versión azul que está súper guapo y este era de momento mi favorito de los de a todo gas vale pero estaba claro que a la espera de este eclipse que de verdad que la primera vez que vi la película este coche yo creo que a todo el mundo le enamoró este color verde pistacho que te entra por los ojos y audio y la línea de del eclipse pues es muy guapa muy tuneable y audio a mí me encanta o sea que ya lo tenemos en la conexión os voy a enseñar estos también os voy a enseñar otras series que tengo de fast and furious para aprovechar vale para que veáis lo que tengo hasta ahora mucho ya lo habéis visto no me voy a enrollar mucho vale o voy a enseñando las piezas más o menos todas saliendo saliendo en el canal esta sería la f-150 de brian o'connor vale en premium ya sabéis todo es metal y las ruedas son de goma o sea que ésta serían todas premium vale por aquí tenemos otro cochecito de los de brian el forescore vale el rs el rs 1600 si no me equivoco y yo digo lo voy a enseñando ha sido un poquito rapidito para no enrollarme tanto también tenemos el de jesse vale el volkswagen jetta este estuvo muy buscado este lo conseguí en un pack en un diagrama en el diagrama de fast and furious que iba este de aquí y va el supra y bachar de toleto y un camioncito de estos tipos de un transport como los que salen trapo un aerolif o algo así no creo que volver a cómo se llama el modelo que era vale el nombre no recuerdo cuál es pero supongo que muchos muchos largamos y de vosotros ya habéis visto el diagrama este de a todo gas que esto fue lo primero de fast and furious que yo me conseguí cuando empecé a coleccionar el año pasado vale lo conseguí por ebay y fue lo primero como aquel que dice que empecé el premium de hot wheels que fue lo que empezó a enganchar a coleccionar vale sería lo primero que pedí este diagrama y a partir de ahí empecé a pedir series y bueno hasta el día de hoy podéis ver los vídeos para ver el resumen porque prácticamente desde el principio comencé enseñando coches de la primera serie de a todo gas ahora era casi un año vale y he ido juntando un montón de estos de a todas algunos sabéis claramente las películas que salen pero otros como este por ejemplo este lamborghini yo no sé ahora mismo en cuál saldría porque si fuera más naranja dirían aquella que sale también el el evo blanco no sé si es la 7 la 8 la verdad que a veces ya me pierdo pero ya os digo muchos a veces no sabemos ni dónde salen en qué parte de las películas pero otros se recuerdan fácilmente está me lo recordáis fácilmente el principio de la segunda parte de tu fast furious vale una pasada este también era gente de los primeritos así fue mi favorito aunque perdió terreno cuando llegó el azul pero este también incluso antes me gustaba más lo que pasa que ya os digo que uno al lado de otro no sé me acaba de convencer más el azul pero vuelvo a gusto porque este también las ruedas son casi día yo más guapas estas que las otras y adiós emblemática la pintada o sea que este también creo que a todos los que crecieron es a todas muchos de estos los he cogido en series que en su día me pareció pagar mucho pero a día de hoy con lo que está pagando la gente o con lo que están pidiendo por ellas creo que lo compré bien las compré bien estas series vale este corvette también está muy chulo es también lo tengo cerradito tengo un abierto y uno cerrado de los pocos o el único creo que tengo premium abierto y cerrado vale esto también están guapos estos eran los que salían en las primeras partes en la primera parte de todas que para mí la verdad que eran los más guapos o no sé los coches de finales de los 90 eran los que los coches que más me han gustado aunque ya digo si me ponéis uno moderno me quedaré con el moderno está claro con la última versión pero que ya digo que para mí los coches estos coches de los 90 y la película todas del principio de los años 2000 me parecen súper guapos vale y me encantan es una pasada mírate también este nissan también por aquí después hay otros como éste no recuerdo dónde dónde salió van este silvia pero este silvia vendría a ser igualito que la mona lisa que éste también era otro de los que me conseguí y más ganas tenía y es uno de mis favoritos de a todas vale la mona lisa este salía en la tercera parte en tokio drift y este era el coche que han le dejaba al protagonista que ahora se va ido el nombre vale es de la coche que han le dejaba para que subiera por el edificio haciendo un poquito de drift aunque como todo ya visteis en la película tenía mucho que aprender y ya digo estos dos son prácticamente iguales con la pinta diferente pero este el gris no recuerdo dónde salía vale no recuerdo en qué parte salía después ahí está también en negro vale este skyline en negro el gtr 33 que también están súper guapos en todos estos están muy bien detallado la verdad a mí me gustan un montón vale y van cogiendo cositas por allí y nada y le quitando el polvo aunque la tengo en vitrina pero bueno a lo que los sacas que son atrayentes al polvo el supra ya lo digo este es el primer premium de los primeros en el primer pack en el diorama y ya os digo me quedé un poco así porque el alerón no me gustó mucho lo vi muy no sé como que tenía que ser más cromado más no sé no no me acabo de gustar el alerón pero bueno a día de hoy comparándolo con un básico o algo la verdad que está muy chulo está muy bien hecho y en lo que lo que toca el alerón no me gustó pero me lo he tenido que comer y aquí sigue que cada vez que lo miro es la parte que menos miro a la trasera porque la verdad que el alerón no me gusta podría haber hecho alguna cosa mira que tengo para quiere salir por sal tengo aquí un jaguar y lo contigo también lleva al alerón pero no sé por qué no me molesta tanto este alerón a lo mejor no lo está tanto no sé aquel no veo más un trozo más no sé no sé qué pensáis chavales es como que aquel no sé a mí no me acaba de convencer en cambio este que lleva al jaguar para mí sí que le queda guapo este es de la última si no recuerdo mal es de la última película de la 9 si no me equivoco creo que salía en la 9 la vida bien el cine la verdad pero no quiero confundirme ahora pero si me equivoco me decís en los comentarios pero creo que éste salía en la 9 el jaguar este porque me acuerdo que en dirección de abrazo esta película y este este coche y lo vi en la última película o sea que si no recuerdo mal ese era 9 este el 2 el charger de toretto también una pasada lo tengo por ahí ahora lo enseñaré en tarjetas porque tengo también un montón en tarjetas y lo tengo en otro color que es más mate este es súper brillante este de los que te pilla la huella de actividad rápido vale pero ya os digo también muy guapo y por este lado me había dejado él al cura en ese x en este color plateado que también queda muy muy guapo y se ve bien el interior se ve bien los detalles con este color el coche se ve muy bien y uno de los coches también que más me gusta me intentar conseguir más premios vale de la cura porque la verdad que me gusta un montón me gusta un montón este este casting y está súper bien hecho para mi gusto howard lo ha hecho súper bien esto es lo que tengo aquí liberaditos vale de los premiums os voy a enseñar también lo que teníamos en tarjetita una de las últimas series que me conseguí esto a lo mejor tiene está polvito también sería esta que era la euro fast este era el 1 de 5 y este es el aston martin vale el dv5 que éste salía cuando hacían aquellas subastas que era en las 6 en la fase furios 6 hacían unas subastas de coches iban a ver que pillaban y por ahí andaba este aston martin que más haremos sitio porque si no en la mesa no nos caberán de la misma serie este sería el segundo aquel era el 1 de 5 este el 2 de 5 que era el mclaren el es el mclaren 720s también un coche guapo lo tengo en la serie esa que salió también tipo básicos por la que está entre los básicos y los premiums la de fans and furios también lo tengo con ruedas de plástico bastante guapa también y este pues con su acabado premium que siempre queda guay que más el siguiendo con esta misma serie este sería el tercero vale de la euro fast y este es el tercero que sería el lamborghini aventador cupé este también está muy guapo con las ruedas que sacó hot wheels este año nuevas vale casting nuevo de llantas del 21 y el color negro mate que queda muy guapo parece también como si fuera el coche de batman se podría ser el coche de batman la tarjeta muy chula se ven ante esta serie y este coche la verdad que también está guapo guapo la morgín y siempre moral o sea que el ambos también de esta misma serie en los dos campeones eran este y el que le sigue después este de fans and furios que escucha por ahí un montón de no se debe de cosas de dónde salía y tal y yo para mí para mí porque no sé yo para mí que ésta salía en la segunda parte cuando les hacen la prueba que van a contratar los pilotos pues aquellos pilotos que hay fuera uno de ellos si no me recuerdo mal me tengo que recordar muy mal y visto la película muchas veces lleva un m3 negro y yo diría que es este aunque escucho por ahí que si salía en otra parte vale aquí ponente fans ante furios pero no me pone en cual pero ya digo yo la recuerdo de la segunda parte si no echarle un vistazo a la película porque sale un m3 negro vale y yo diría que es este yo diría que es un de 36 y hasta incluso se ve hinchadito en él que en él en la película que se acaba estampando se me equivoco con un camión pero echarle un vistazo veréis como para mí sabes yo lo veo ahí en la segunda no sé si salen otra película otro m3 en otra en otra parte pero yo recuerdo esa y después este que éste según no lo recuerdo haberlo visto según dicen salía aparcado en segundo plano en alguna escena pero éste también está muy guapo tengo un team transporte este bm3 que éste ya es el de 46 y luego digo a mí éste me encanta sólo para mí le ha faltado la cosita vale que son los espejitos es el detallito que a mí siempre me gusta que haiga y que muchas veces no sé por qué no le ponen un pedacito de algo porque tampoco necesitamos gran cosa pero bueno éste se queda sin espejitos pero mirad qué chulo se ve este es el más buscado de esta serie del 5 de 5 el otro en el otro también se enseñan los dos creo que prácticamente por igual aquí en españa o sea que eso cuesta encuestan de conseguir yo cogí toda la serie este también tengo toda la serie que el primero de la serie es la f-150 que la tengo por aquí vale de bryant y éste sería el impala del 61 que éste también si no recuerdo mal en la 4 eran que salía la 5 y la 5 creo en la 5 no estoy seguro no estoy seguro muchas películas chavales pero recuerda perfectamente el impago más o más adelantado las 6 las 7 por lo menos este sería el 4 de 5 de la misma serie vale que la serie es moto motor city más más que el 4 de 5 vale éste me encantó la pintura pero mucho no sé si alcanzará a ver en cámara este chevy nova del 66 pero la pintura es mortal la pintura brilla parece espectral flame ya os digo que este color doradito parece que sea espectral flame los detalles están súper bien y ahora digo un coche que para mí ganó mucho cuando lo tuve entre las manos y lo vi fuera de la tienda después ya con luz ganó mucho cuando me di cuenta de cómo brillaba en la tienda no 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 lo parecía no había tanta luz allí vale aparte que los cogí estos los encontré en tiendas esto por españa se encontraron un montón en las tiendas dream que son las que así más o menos yo encuentro más premium vale aunque en el corte inglés se ve que también otras tiendas yo lo que pasa que el corte inglés que me pillaba cerca es chiquitillo y yo no tengo suerte o no ponen premiums pero nunca he encontrado premios de haber tejido y me pilla bastante lejos la verdad pero bueno en la misma serie el 3 de 5 sería este week grand national gnx que éste salía al principio de el número de películas no lo voy a decir porque no quiero volverme a equivocar pero salía al principio de una de las películas de cuando ya le tiene ha vuelto y no recordaba nada si no me equivoco y era cuando cuando asaltaba en el camión y el cambio sí cuando sentaba el camión les iba a caer encima vale si en esa parte era vale chavales sino un vistazo a todas las películas no pasa nada veis las nueve películas 18 horas por lo menos y después ya sabré dónde está cada coche pero 18 horas concentrado no os perdáis ni una toma que os perdéis los coches vale el 2 de 5 porque ya digo el lunes 5 lo tenemos liberado era el ford gran torino sport del 72 vale para este es el que menos me gustó de la serie aunque se ve súper bajadito las ruedas son también guapas y el color verde no es feo pero en general es el que menos me gustó no me dijo nada del otro mundo ya en la película tampoco para este recuerdo este cuando se metían por los túneles que me falta el el subaro este y también han hecho mucho corda del suelo que más no sé si las tengo ordenadas vale este que lo tenemos por aquí liberadito este sería de los quiz sister el 5 de 5 vale este también tengo la serie entera este ya lo he enseñado en en liberados a que no hace falta que de muchas vueltas el corvette sting great coupe vale chavales que más esto lo vamos a poner por aquí vale el 4 de 5 no le he quitado el polvo y tiene un polvito las tarjetas chavales ya me perdonaréis pero bueno es lo que tiene el este sería el 4 de 5 que sería este playmon cuda vale mirar negro con sus rayitas sus red lines y detallito por aquí detrás también está chulo y la puerta que tiene unas rayitas no se la alcanzáis a ver que también quedan muy chulas de adelante atrás desde aquí depende como le pega la luz a ver si lo alcanzáis a ver vale este también está chulo voy a acelerar un poquillo porque si no tenemos bastantes coches vale por aquí tendríamos el 3 de 5 que sería este honda nsx type r vale es también muy guapo este lo conducía la mía cuando iban a sacarlo del autobús a toretto mía del polvo que coge esto vale también un coche muy guapo que también lo contigo también es de la ser entera el 3 de 5 el 2 de 5 este también me gustó un montón este salía en tokio en la tercera parte y este también estaba muy guapo que el hang le daba a unos trompos alrededor de un coche que llevaban un par de chicas y de ahí le sacaba el número de teléfono hang era el amo bueno hang es el amo porque ha vuelto parecía que se había ido pero ha vuelto hang y este para que ser uno de cinco el más buscado cuando salió esta serie está claro era el que más quería yo por lo menos yo lo quería y el más buscado el honda ese 2000 ahora no están buscadas se puede encontrar bien y a un precio normalito o sea no hay que pagar mucho de más de encontrarlo en tienda a encontrarlo en reventa vale no sé qué pasó si es que nos gustó si aparecieron mucho pero al principio ya os digo que se llevaba la palma esta serie por el honda ese 2000 pero bueno yo lo he visto bastante al menos yo lo encontraba fácil por muchos lados entiendan no porque ya digo que por aquí yo no sólo encontrar muchos premios en tienda pero sí por internet fácilmente vale y a precio razonable esta que sería la serie fast tuners algunos están abiertos por aquí otros están aquí o sea que ahora sí que el orden creo que ya no ya no seguiremos el orden este es el honda civic eje vale y mirad qué guapo queda en amarillo y negro a mí el civic este me encanta vale y esto ya os digo este sería de la fast tuners que más tenemos por aquí tenemos alguno más este que sería el 2 charier de test de lo que os digo el mismo que el de toleto pero en un negro mate mirad vale la diferencia negro brillante y negro mate este sería de la serie full force vamos a dejarlo por aquí este si queréis el supra si quiere ir el 5 de 5 vale a ver qué más tenemos por aquí de la misma serie de full force tendríamos el playmon gtx del 71 en negro llantas por dentro doraditas un par de rayitas por aquí y detalles está claro por delante y por detrás vale vamos a ver qué más esto los fans de wind sólo me conseguí uno esto coge polvo es sólo me conseguí uno del fans de wind que vendían a ser como los otros pero a ver este lo tengo por aquí que vendría a ser como éste pero como si fuera de años anteriores o sea se vendría a ser un mazo también con la misma pintada y tal pero estos serían antiguos vale y estos serían los que salían en la película originalmente y los otros en el modelo más antiguo pero con la misma pintada o sea que están un guapo guapo sólo conseguí este es el que más fácil puede conseguir mirad los cuatro que van este no lo he visto nunca para conseguirlo este lo podría haber conseguido y estos tampoco bueno la serie entera así pero suelto sólo puede haber conseguido este vale que está guapo también y ya os digo iba a buscar la serie no la conseguí al final apareció el mazda me quedé con el mazda y nosotros ya no se vuelto a ver o sea que es lo que hay pero bueno aparecen y desaparecen todos este sería el mustang voz 302 del 69 este lo que decía el román pierce el pequeño román pierce conducía este mustang que también me gustó a mí un montón no sé vosotros un cuarto de milla vale el 5 de 5 que más mira de estos también tenía todos no si esto los tengo todos el 4 de 5 del cuarto de milla que sería este chevrolet camaro que se levanta el capó vale el único de estos premium que se abre algo este se levanta el capó y se puede ver el motor dentro para ya lo veis por aquí como se ve un poquito y además también me gustó un montón un montón y el color es muy guapo otro de los que también hizo que triunfara esta serie vale el cuarto de milla el 3 de 5 fue este pontiac firebird tea que la verdad que a mí me encanta este coche me recuerda un montón a las películas de cuando era chiquitillo las películas que veía siempre salía alguno de estos o algo parecido montones de películas hay con estos pontiac de la misma serie el 2 de 5 tendríamos esta chevrolet chevel ss del año 70 que la tenemos en gris y también la tenemos en rojo vale que este sería el 1 de 5 porque toretto lo pintaba el coche para hacer una carrera y no lo reconociera en el coche para que no se dieran cuenta que por el coche que era él pues cogió y pintó el coche y así pudo hacer la carrera sin que nadie supiera que era el mismo vale me quedan dos este que sería el mazda r kit 7 vale es también está guapo una pintura que parece futurista me gusta un montón esta pintura este era de este salía creo que en la de tokyo no estoy seguro ahora o en la segunda parte en la principio de la primera carrera creo que era la segunda parte en la primera carrera que hacían que salía también el de la suki y el skyline y el último que tengo así un premio encerradito que os voy a enseñar es este que este es un nuevo hay un subaro el subaro w rx st y para el 2016 que éste tiene una prioridad que es no me di cuenta que tiene un fallo delante y detrás vale no lleva la tampografía de subaro no lleva los 7 y por aquí esta parte blanca tendría que ser negra o sea que aquí es como si hubieran faltado los campos del medio aunque tiene las calaveras y por delante le pasó lo mismo no tiene la rejilla negra por dentro ni tiene el simbolito de subaro por aquí también habría una pequeña plaquita de 7 y lo que os digo yo pensé que el coche iba iba así pero vi vídeos de youtube un montón y salían diferentes a salían lo que os digo de aquí se nota un montón porque esto es todo blanco en cambio lo normal sería que fuera esta parte negra ya digo con el logo pintado adelante también el simbolito de 7 y vale como éste y ya os digo tiene error delante y detrás vale o sea que me tocó el feo el feito y nada chavales esta ha sido mi colección de fast and furious nos hemos tirado un ratito viéndolas todo por el recién llegado vale se merecía que sacara todo el arsenal y nada chavales si habéis llegado hasta aquí un 10 para vosotros un like que no cuesta nada y ayuda a un montón os agradezco un montón el apoyo y audio de valor que habéis llegado hasta aquí os gusta todo las está claro vale traeremos más de a todo gas y hay más cositas en camino o sea que muchas gracias chavales y nos seguimos viendo en los siguientes vídeos adiós ah no